... ...en los últimos años hemos realizado varios estudios sobre el patrimonio... ...de todo el callejero que conforma el casco histórico de Pamplona... ...es la calle Zapatería, la que acoge un mayor número de edificios protegidos... ...con un número de 7 edificios, 7 inmuebles por cada 100 metros de calle. Y es esta, la Plaza de San José, un espacio privilegiado... ...ya que el 80% de todas las fachadas que conforman la calle... ...posen un valor arquitectónico importante. Y es la catedral, el edificio más importante de los que podemos ver en este espacio. Puede llamarnos la atención como una zona tan bonita como esta... ...el caballo blanco, no reviste, no posee un verdadero valor patrimonial. Esta zona, las huertas de Santo Domingo... ...presentan una visibilidad patrimonial excelente. Por un lado podemos ver, allá al fondo... ...lo que es ahora el Museo de Navarra... ...que anteriormente pues era el Hospital de la Misericordia... ...también podemos ver el Edificio de Educación... ...que antes era el Convento de Santo Domingo... ...y a nuestra izquierda podemos ver el Archivo de Navarra... ...en siglos anteriores acogió el Palacio Episcopal... ...o el Palacio Virreinal, ¿no?, de los Virreyes. Esta es la fachada del Ayuntamiento de Pamplona... ...que hoy cumple 250 años. Es una fachada de estilo barroco, construida en 1760. De todas maneras, el Ayuntamiento lleva aquí mucho más tiempo. Fue a partir de 1423, a partir del célebre privilegio de la Unión... ...cuando, en este mismo lugar, donde se unen los tres Burgos Medievales... ...San Cernin, San Nicolás y la Navarrería... ...en esta tierra de nadie, donde no había nada... ...pasa a ser la tierra de todos. Es a partir de entonces cuando se va a levantar el Ayuntamiento de Pamplona. ...la que no se fecha a estar en tanto tiempo...